Radio Católica, Radio Católica, Unidos por Cristo y María, Unidos por Cristo y María. ...nacional, digo perdón, del palacio del gobernador, y entonces ella prefirió quedarse con Procolio, entonces el gobernador asesinó ahí, y ella recogió el cuerpo de su maestro, lo sepultó, entonces su propio padre mandó a ejecutarla y murió decapitada, donde cayó su cabeza, brotó una fuente que actualmente existe en Francia, se llama la Fuente de Santa Estela, así que este es el ejemplo de alguien que prefiere huir del ambiente de corrupción y demás para seguir a Cristo, o sea que esto es algo muy importante, si la gente en cualquier país se diera cuenta de la corrupción de los gobiernos, tomaría acciones legales, democráticas, para defender la democracia, así que esto nos lleva precisamente a un gran ejemplo de evadir la corrupción, de atacar la corrupción, hoy el evangelio viene a ser propiamente el mismo de ayer, estaba marcado ayer, hice una celebración especial por las mamás, ya que en México celebramos el 10 de mayo, y hablé con mis muchachos de confirmación sobre lo que es el signo de la maternidad, los chamacos estaban así pero bien puestos de atención, porque les pregunté a ver, ¿quiénes de las niñas, quiénes piensan ser mamás en el futuro? Pues todas levantaron la mano, bueno, pero el don de la maternidad es un don divino, etcétera, y es envidiable porque si los hombres nos embarazáramos, nada más tendríamos un solo hijo. Empecé a hablar acerca de lo que es la responsabilidad de ser portadoras del don de vida y la misión del hombre de cuidar y proteger a la mujer por ese simple hecho de ser la portadora de vida. Y estuvimos hablando acerca de ello, le pedí a una mamá que pasara a dar su testimonio de qué sintió cuando se supo embarazada y ella dijo que lo que más le impresionó es que a su primer bebé no le pudo dar su pecho, no tenía leche, pero el poder amamantar es comunicar vida y es algo precioso. De hecho, el signo de amor que tenemos más puro es el de una madre. Y le estuve hablando acerca de los signos de maternidad y la responsabilidad, de que no porque el hecho de que tengamos boca vamos a estar trague, trague todo el día. Entonces el hecho de que cada parte de nuestro cuerpo tiene una función propia y que se debe de ejecutar de una forma apropiada y a su debido tiempo. Y les dije que precisamente lo que consagra el sacramento del matrimonio es la intimidad, la comunicación íntima de la pareja y eso es lo que consagra el matrimonio. Los muchachos empezaron a, digo, realmente se impresionaron porque nadie les habla de esta manera, con claridad, con respeto. Ni en la escuela ni nuestros papás nos hablan de esto. Bueno, pues ya era tiempo de que lo escucharan y que valoren lo que es la maternidad. Luego tuve la misa por las mamás. Luego invité a las mamás, les di un regalito, les di la bendición. A cada una les dio un regalito por ser el 10 de mayo. Y les va a tocar doble porque el 14 vamos a celebrar también a las mamás. Por lo tanto, enfoqué la celebración con las lecturas propias de la Inmaculada Concepción del valor de María de decirle sí a Dios. Y es el valor que tiene cada mamá al decirle sí a Dios y hacerse cargo de educar a su hijo. Es algo muy importante. Así que no hice las lecturas de ayer, pero la lectura del evangelio de hoy, según me habían dado, según apareció mi misal, eran las que correspondían ayer, pero ahí les va otra vez. Jesucristo les dice a sus apóstoles, así como mi padre me ama, yo los he amado a ustedes. Entonces, si me aman, van a guardar mis mandamientos. Y eso se los digo ahora para que su alegría sea plena en ustedes. Eso lo habíamos explicado ayer, pero es el evangelio que corresponde al día de hoy. Bueno, pues ya hablamos de mi hermana Estrellita, de Santa Estela, de las mamás. Ya hablamos del evangelio. Y cuéntame, ¿cómo te ha ido? Si has conocido la felicidad, la, la, la. La, 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 la. Claro que sí, estamos aquí muy contentos, muy felices, padre. Yo creo que ya se enteró que hemos llegado a la meta de esta campaña extraordinaria, donde ya recaudamos los 250 mil dólares que se estaban ocupando, pero solamente en promesas. Así es de que seguimos todavía en campaña de ofrenda. Prometer no empobrece. Prometer no empobrece. Esperamos, ¿verdad? Que cada, cada una de las personas. No, sabes una cosa, yo confío mucho en nuestros radio oyentes y realmente les agradezco mucho el hecho de que hayan sido firmes colaboradores de esta campaña porque es una forma de evangelizar. Y ustedes ayudando a esta, a esta estación, están colaborando para que el evangelio se difunda, para que sea un elemento de instrucción, de compañía, de acompañamiento con todos los que necesitan escuchar la voz, atenta a una voz que les inspire y que les dé a conocer a Dios. Así que ustedes son colaboradores de esta misión. Les agradezco mucho que hayan respondido de una forma tan eficaz, tan inmediata y con tanto amor. Así que nuestra gratitud de parte mía y yo me imagino que el obispo también ha de estar muy contento porque él ha colaborado, ha hecho un spot invitando a que colaboren con esto. Y realmente estamos muy contentos por esta misión. Así que Dios les va a colmar de gracia y bendición. Felicidades. Claro que sí, padre. Yo comentaba en la mañana cuando llegué aquí, ¿verdad? Estuve fuera dos semanas. Me encontré por allá, por Michoacán y Guadalajara. Y pues gracias a Dios hubo algunas personas con las cuales me tocó compartir con ellas que teníamos esta radio. Incluso les dije, estamos en campaña y pues me siento muy contenta porque estaba escuchando. Yo desde ya estaba escuchando, ¿verdad? El movimiento que había aquí, la alegría, el gozo de recibir todas las donaciones de cada uno de ellos. Y creo, ¿verdad? Creo y casi, casi estoy segura de que algunas personas con las que compartí que había esta radio la empezaron a escuchar ya desde hace unos días. Y pues saludamos a toda la gente bonita por allá de Michoacán, ya que hay mucha, mucha, mucha necesidad. Ellos prometieron unirse con nosotros en los rosarios, en la oración, en todo, en todo momento. Y eso es una obra muy grande. Es una obra grande para nosotros seguir adelante con el apoyo de todos y cada uno de ustedes. Principalmente ustedes, los sacerdotes, padre. Muchísimas gracias por el obispo, el apoyo del obispo y por todo lo que nos han apoyado en este ministerio de Unidos por Cristo y María. Muy bien. Mi querida amiga, cuéntame, ¿tenemos chismes, dudas, preguntas, aclaraciones, quejas o qué sé yo? Échatelas. Claro que sí, padre. La primera pregunta que tenemos por aquí. Bueno, primero nos decían que Gerardo Ramos, perdón, Gerardo Serrano, lo manda a saludar. Mire que ya le andamos cambiando. Está siempre muy fiel, mi querido Gerardo. Gracias. Ajá. Gerardo Serrano nos escucha en la ciudad. Sí, Juan Pablo Segundo. Gerardo, siempre fideles. Nada más que hoy nos comparte que está un poquito triste que su mamá falleció, pero pues nosotros vamos a orar, ¿verdad? Para que ella. Bendito sea Dios que te dio una mamá que te vio crecer, que te vio hacerte un hombre de bien y que el resultado de la mamá es un buen hijo. No te conozco, no te conozco ni Gerardo, pero eres siempre muy constante en nuestra estación y en el programa y aunque no te conozco personalmente, he aprendido a apreciarte por tus saludos, tus comentarios y demás. Y eso habla muy bien de ti y habla muy bien de la mamá. Fíjate que si tuviste el privilegio de tener una mamá que te educó y que te formó de esa forma, es motivo de darle gracias a Dios. Y yo creo que si tú quieres tanto a tu mamá, Dios la quiere todavía muchísimo más. Así que, ¿dónde crees que está tu mamá? Ciertamente, yo creo que una madre buena que se ha dedicado a educar a sus hijos, se merece el premio más grande que es el cielo. Y el cielo es un premio, no es un castigo. Y te voy a recordar algo muy importante. Santa Teresita del niño Jesús dice, El cielo es el lugar donde Dios vive. Y si tienes a Dios en tu corazón, el cielo está allí. Así que tu mamá está más cerquita de ti que nunca. Antes podías decirle, no, es que estoy trabajando y no he podido salir. En realidad te ibas de parrada para no ir a ver a tu mamá. Ahora tu mamá ya sabe lo que hiciste el verano pasado y aún así te sigue queriendo. Así que tu madre está más cerca de ti que nunca antes. Y es motivo de decirle a tu mamá gracias y de decirle a Dios gracias por la mamá que me diste. Para bien o para mal, a lo mejor era una mamá regañona, pegalona y demás. Pero, como la mía, pero era el tipo de mamá que yo necesité para no ser tan hijo de la fregada. Así que felicidad, querido Gerardo. Y encomienda a tu mamá y dale gracias a Dios por la mamá que te tocó. Claro que sí, también hay otra persona también, padre, que yo quiero mucho, quise mucho, ¿verdad? Bueno, la sigo queriendo todavía, Consuelo Castro, que también pasó a Mejor Vida el día de antier. También le mandamos a toda la familia nuestras más sinceras condolencias. Y, pues, este mensaje que usted acaba de dar, pues, también que llegue a esa familia, ¿verdad? La familia Pérez Castro. Así es. Bueno, pues, vamos a ir con la pregunta de nuestro hermano Gerardo. Nos dice que, ¿qué quiere? ¿Es hermano tuyo? Ah, bueno, ya es costumbre que tenemos, padre, discúlpeme. Una de las cosas que comentaba con el padre Sergio, que es el director espiritual de la radio, es de que algo que debe de caracterizarnos es el que nos amemos como hermanos y que nos procuremos como hermanos. Pero, cuando nos dirigimos a alguien, nos decimos, la hermana María, el hermano Carlos, el hermano, no, eso es ridículo. ¿Por qué? Porque eso es más bien una tendencia evangélica, sectaria, y nosotros nos conocemos como hermanos. Pero, entre hermanos, yo les digo a mis hermanos Jairo, les decía a Sergio Estrellita, no le digo hermana Estrellita, ay, hermano Lelo. No, este, no, nos llamamos por nuestro nombre. Entonces, de esa forma natural, nos hablamos por nuestro nombre, y eso nos distingue también de las demás estaciones de radio evangélicas, es en donde todos se llaman hermanos, hermanos, hermanos. Nosotros somos hermanos, y nos tratamos y nos amamos como hermanos, pero nos llamamos por nuestro nombre. Así que, mi querido Gerardo, serás hermano de tus hermanas y demás, pero somos hermanos en Cristo, pero tenemos un nombre. Así que, mi querido Gerardo, cuéntame. Bueno, nos dice, nos dice que, ¿qué quiere decir las letras JHS que se encuentran en la mesa de consagrar? Sí, mira, la I, latina, pasa a formarse en el español como J, entonces, en latín sería Jesús hominum salvator, es Jesús salvador de los hombres. Eso es lo, las iniciales. Al pasarse al español, se decía Jesús salvador de los hombres, o para justificar la JHS o la IHS, se decía Jesús osia sagrada. Pero, en realidad, el latín surge como Jesús hominum salvator. Jesús, Jesús hominum, los hombres, salvator, salvador de los hombres, Jesús salvador de los hombres. Eso es lo que significa las iniciales IHS. Muchas gracias, Padre. Tenemos otra pregunta, dice, ¿a qué se debe que un hombre le gusta otro hombre? ¿Nos puede explicar? Pues fíjate que a Jesucristo le gusta todos los hombres, todas las mujeres, todos los niños. Y Cristo, perdón, Dios, nos ha invitado a que nos amemos todos. El hecho es de que, por ejemplo, el rey David amaba a Jonatán con un amor que se puede entender solamente en el amor entre un hombre y una mujer. Lo cual no significa que hayan tenido intimidad o relaciones sexuales. Pero el hecho de amar a otro, tú como mujer, amar a otra mujer, o un hombre amar a otro hombre, no es malo, ni es equívoco, ni es homosexualidad. Es decir, entendamos bien esto. Hubo un curso que nos dieron a los sacerdotes y se habla acerca de lo que el Papa llama el colonialismo de género. En el cual se incursiona y se hace ver como algo normal lo que es en contra de la naturaleza. Y que muchas veces está haciendo en favor de la manifestación LGTD o de homosexuales, lesbianas, transgénero y demás, como algo normal. Incluso viene a haber aberraciones. Como algo normal. Incluso viene a haber aberraciones. Como algo normal. Se metió el sonido repetido. Sí, ya. Ok, incluso llega a haber cosas abominables, como el hecho de que se permita que un niño cambie de sexo, siendo niño. Lo cual no se le da la oportunidad a ese niño de definirse corporalmente, físicamente, en su masculinidad o su feminidad. Entonces, no se puede tomar decisiones de este género, sobre todo con un menor de edad y con el consentimiento de los papás. Entonces, yo creo que es muy importante el hecho de educar acerca de la aceptación, acerca de su sexualidad. Pero de definirse y enfocarle hacia el género en que nació. Sin embargo, hay muchos casos y eso es tan variado. No se puede regir o explicar de una manera determinada. Muchos casos. O sea, muchos dicen que se nace homosexual. No, no es cierto. Hay casos muy extraordinarios en los cuales un hombre presenta más cromosomas o genes femeninos. Y entonces puede ser afeminado o puede desarrollar caracteres femeninos, habiendo nacido con genitales masculinos. Y el caso, por ejemplo, de niñas, que hay una mayor presencia de cromosomas masculinos, de genes de hormonas masculinas en su cuerpo. Y se ven muy hombronas, muy machorras, hasta tienen bigote y demás. Pero nacieron con los genitales femeninos. Y lo que hay que hacer en este caso, pues hay que realmente aceptarles y que aprendan a aceptarse en su sexualidad. Hay otros casos muy extraordinarios que se llaman hermafroditas. Es decir, que hay la presencia de ambos genitales, vagina y pene, y testículos incluso. Entonces eso ya tocó un caso así en la parroquia de cuando yo estaba en Los Ángeles. Y el sacerdote se encargó de orientar y de ayudar y de apoyar a que tuviera apoyo psicológico. Y finalmente se le hizo una operación para definirle en el sexo prominente. Pero son casos muy extraordinarios. Ahora, psicológicamente puede haber muchos casos o muchas explicaciones por qué se da este tipo de homosexualidad. Por ejemplo, cuando hay un padre agresivo, dominante, golpeador y demás, el niño empieza a rechazar esa imagen masculina del agresor y se refugia en su feminidad. Y entonces empieza a rechazar lo que hay de sí mismo como hombre agresivo. Y entonces busca la ternura y se muestra como femenino y niega su masculinidad. Eso es un caso. Cuando encuentra un hombre tierno o dulce o demás, entonces puede rechazar la imagen de su padre agresivo y refugiarse en esa imagen del hombre bueno, tierno, educado, etc. ¿Qué es lo que sucede con la mujer que ve un hombre así agresivo y demás? También tiende a rechazar esa imagen. Y entonces encuentra temor en el hombre y busca la ternura en la protección femenina y se desarrolla precisamente ese lesbianismo. Lo que es muy común porque, sobre todo, porque antiguamente había más restricciones. Es muy normal ver que dos mujeres se abracen o se besen y nadie piensa nada mal. El hecho de que dos hombres se abracen o se besen, dicen, oye, ¿qué pasó? Pues que no eres macho. Entonces se ocultaba más fácilmente. Sin embargo, viene el hecho de la experiencia o curiosidad entre las mujeres de qué se siente dar un beso. Y muchas veces en escuelas de solamente niñas o entrenados de niñas, empieza esa experimentación sexual con amiguitas que son de su propia confianza. Y entonces empieza ese tipo de experimentación. Son casos muy variados. Puede haber también el hecho del rechazo al hombre por la agresividad o puede ser el hecho de que la mujer desarrolle su masculinidad para confrontar a cualquier hombre como su padre o demás. El hecho de mamás que son dominantes, groseras y demás, hacen que el niño rechace a las mujeres por ser la imagen de su madre agresiva y se refugie en la confianza de un hombre. También en el cual encuentra mayor identidad. Pues el caso precisamente, o sea, cada caso es muy peculiar. El hecho de que a dos hombres se gusten no quiere decir que sean homosexuales. En el curso ese que se nos dio a los sacerdotes, se citaba el caso de un par de amigos a los cuales les decían que eran homosexuales. En realidad, ellos compartían todo. Eran muy buenos amigos y querían mucho. Jugaban videojuegos, jugaban fútbol y demás. Y veían películas juntos y se dormían juntos en la misma cama sin necesidad de que fueran, de que tuvieran sexualidad. Entonces, se les juzgaba de homosexuales con mundo que en realidad eran muy buenos amigos. Entonces, no hay que juzgar en ese sentido. Hay que entender que Dios hizo al hombre y la mujer para que se unieran el uno con el otro con la finalidad de ser colaboradores de la creación y que fueran portadores de vida. Lo cual se da entre un hombre y una mujer. O sea, no entre dos mujeres ni entre dos hombres. Y aquí viene otra aberración, el hecho de dar niños en adopción a parejas del mismo sexo, lo cual están impidiendo el crecimiento normal de un niño en un ambiente de padre y de madre. Y lo están inclinando a ver una relación así como algo normal. Ahora, ¿qué es la actitud de la iglesia? La hemos repetido. Nadie puede ser rechazado de la iglesia, sea transgénero, sea homosexual, sea lesbiana. Todos son bienvenidos a la iglesia. La iglesia no lo rechaza. Cuando realmente encuentran ese amor en Dios, no necesariamente tienes que ser homosexual o heterosexual, sino que hay quienes funcionando bien, teniendo una vida ejemplar, optan por una vida de castidad. Entonces, eso no es exclusivo para heterosexuales o homosexuales. También se puede llevar una vida de castidad, lo cual no significa rechazo al afecto y rechazo al mundo, sino más bien la castidad te lleva precisamente a amar con mayor intensidad a todos por igual, respetando, y el amor no significa necesariamente tener intimidad sexual. Muchas gracias, padre. Muy bien explicado. Ojalá que esta persona que nos llamó haya entendido, ¿verdad? Por aquí tenemos otra pregunta, padre. Quiero terminar con este énfasis. Cada persona tiene su dignidad de hijo de Dios. Cada persona tiene su propio tormento. Muchos de ellos sufren la situación. Entonces, no tenemos por qué rechazarles. Y si tú eres, no sé quién haya hecho la pregunta, no me digas el nombre, pero quien haya hecho esa pregunta se siente rechazado de ninguna manera. Dios te ama y por ese amor que Dios te tiene, no te alejes de él. Acércate a Dios. ¿Ok? Gracias, padre. Tenemos otra pregunta. Dice, hola, saludos y bendiciones, padre Jorge. Tengo una pregunta. Dice, padre, yo todavía tengo el nacimiento puesto en mi casa porque mis niños todos los días le dan los buenos días al niño Jesús. ¿Está bien que lo deje todo el año? Déjalo todo el año. Todo el año es Navidad, todo el año es la pasión de Cristo y demás. Es en tu casa y en tu casa tú haces lo que te dé tu gana. Y si tus niños se encuentran con tanto amor, esa imagen del niño Jesús en el pesebre, qué bonito. Así que no, no te preocupes. Muy bien, qué bueno. Gracias, padre. Tenemos otro, dice Alberto, nos dice, buen día. Yo almorzando en la ciudad de Siris. Dice, una pregunta. Está bien, no, perdón. Dice, una pregunta. ¿Es bueno ayunar? Sí, este, ¿es Alberto Meraz? Sí. Mucho gusto saludarte, mi querido Alberto. Gracias por tu constancia, gracias por tus preguntas. Mira, este, el ayuno siempre es bueno para nuestra salud de vez en cuando. Es decir, mira, ayer cociné unos green peas que según las instrucciones decía que en cosa de 20 o 30 minutos servidos ya iban a estar listos. No, hombre, lo preparé bien sabroso, le puse su cebolita, su diente de ajo, su chilito. ¿Usted cocina, padre? Ah, claro. Sí, ay, qué bueno. Le puse su jugo de limón, le puse sal, pimienta y demás y probaba el caldo y decía, bueno, está sabroso esto. Pero no estaba listo, estaban medio suavecitas, digo, estaban medio duras. Bueno, pues ya me orgía porque tenía la clase de confirmación, lo dejé ahí hirviendo ahí un rato. Dije, bueno, pues viva México, me las voy a comer aunque estén medio duras. No, hombre, no me las acabé. Empecé a sentir malestar en el estómago, este, total. Ya en la noche sentía una pesadez tremenda que dije, no, en la noche no sé, ¿no? Voy a ayunar. Entonces, cuando te sientes con ese malestar, el ayuno te ayuda. Mi gatita también, cuando anda medio enfermita, no come, este, más bien busca su pastito y ella misma se purga. El ayuno muchas veces es bueno para, para mejorar, este, esto físicamente. Ahora, si este ayuno, que lo hacemos voluntariamente, no porque tengamos pesadeza en el estómago o demás, pero lo hacemos de alguna forma para mejorar nuestro espíritu, qué bueno. No es un ayuno extremo de no comer nada, porque sería atentar contra tu propia vida, pero sí de una manera moderada. Tómate un vaso de leche o un café con un pan en la mañana, alguna fruta, nada entre comidas, a mediodía come algo que sea ligero, un venado, una liebre. No, digo algo como podría ser un simple sándwich de jamón o algo por el estilo. Este, no comas postre en la noche, algo también ligero, una fruta y descansa. Es decir, no es quedarte sin alimento, pero ese sentimiento, ese huequito que te queda, hazlo por alguna razón que valga la pena. A lo mejor porque te recuerda que tienes un vicio que tú quieres corregir, a lo mejor porque quieres mejorar tu temperamento y tu carácter, y cada vez que se te antoje comerte una hamburguesa o algo y dices, no, recuerdo que estoy ayunando porque debo de mejorar mi forma de ser, debo de mejorarme en algo. O sea, que tu ayuno tenga una razón de ser, que sea el recordar que tu caridad está por encima de otras cosas y que ese alimento que te ibas a comer, hay quienes tienen ese sentimiento de hambre permanente, no se les hace con nada y que tú pudieras ayudar y beneficiar a otros. Así que, que tu ayuno sea productivo y sea con una intención buena y que no pongas en riesgo tu salud, ¿ok? Si tú tienes un trabajo muy pesado y te sientes mal, tu ayuno te puede ocasionar algún accidente o puedes ocasionar algún accidente. Entonces, en ese caso, conviene que comas y que te fortalezcas, ¿ok? Muchas gracias, padre. Gracias, gracias por esas respuestas tan nutritivas. Yo sé que de alguna manera, otra, no nada más a la persona que, que esté, que pregunta, sino hay personas que nos, nos, este, nos, nos llenamos, ¿verdad? Nos, nos, otras que no, nos, no tenemos en cuenta lo que en realidad significan. Pues esas han sido todas, padre, las preguntas. Muchas gracias, aprovecho por aquí, acaba de entrar Mari Portillo, le mandamos un solo saludito a Mari Portillo, que trabaja duramente aquí en este ministerio. Nos acaba de... Es más, es mi amiga. Es más, como que siento que la quiero, fíjate. ¿Ya, ya se la hizo su amiga? Sí. Sí, qué bueno, padre, me da gusto, me da mucho gusto. También, fíjate. Qué bueno. Y además es de Zacatecas. Es de Zacatecas. Sí, padre, este, por ahí también Margarita Mercado dice, gracias, padre Jorge, saludos, le saluda Margarita Mercado. Gracias, Margarita. Este, nos acaba de traer una notita por aquí, este, Mari Portillo, donde nos dice que hay doscientos cincuenta y siete mil con setenta y dos dólares en promesas. Y pues le damos las gracias a todos, a todos los que ya han participado y seguimos exhortando a todas las personas que todavía no han donado, que nos ayuden, ¿verdad? Que nos ayuden, no importa que sea un poquito más, ya que todo esto se está quedando aquí en el edificio de Unidos por Cristo y María. Sí, no, y además esto es solamente el enganche, es la entrada más fuerte. Porque es como cuando compran ustedes una casa, primero se deben de mochar con una cantidad bien fuerte. Entre más dinero den para el enganche, entonces van a ser más cómodas las mensualidades, que ya no van a ser de doscientos cincuenta mil dólares mensuales, sino que van a ser, pues ya como de doscientos cuarenta y nueve mil, nada más. No los anime, padre. No, las mensualidades que van a ser más reducidas. Durante varios años, la estación La Favorita tuvo a bien el rentar el espacio radiofónico para Unidos por Cristo y María, pero la renta y el pago de los derechos de las zonas gercianas era un promedio de veinte mil dólares al mes. Ok, se estuvo dando muy bien y qué padre, pero es como si estuvieras viviendo en una casa rentada, estás dando un dinero que, pues, favorece al dueño, pero no te favorece a ti. En cambio, el dar una mensualidad para tu propiedad a fin de cuentas va a quedar para ti. Entonces, esto es lo que se está haciendo, que se compran los derechos de la radio, se compra esto para que quede en casa y para que sea de ustedes. Es decir, que ya en un futuro, en lugar de dar veinte mil dólares mensuales, pues ya van a tener, ya no se va a tener que pedir eso, sino como diecinueve mil novecientos dólares nada más. Así que. No me los anime, pues, padre, no me los anime. Bueno. No, es una forma de ayudar. Exactamente. Nosotros estamos muy contentos, padre. Creo que más que nada esto ha sido un milagro porque ya se le había sugerido al dueño de la antena y no, no, estaba muy renuente a venderlo. Y gracias a Dios, ¿verdad? Este, pues, aunque a veces sí la falta de fe y nos hizo dudar un poquito, mire que el Señor nos ha dado, pues, un grande regalo y nos sentimos contentos. Nos sentimos muy, muy contentos que esto se haiga, haiga, haiga llegado el día que, como dice usted, va a ser de todos esta radio. Esperemos ver a mucha gente este fin de semana, este sábado, en este cierre de campaña, porque es para celebrar, padre. O sea, celebrarlo y celebrarlo en grande donde nos acompañan. Cuéntame más de ese detalle, porque además va a haber un concierto, ¿no? Va a ser Marita. Marita Garza. Nosotros en un concierto va a estar interpretando su música, sus cantos, unos cantos muy bonitos, padre, que de verdad, de verdad, sí, gracias a ella también le damos las gracias por haber participado con nosotros, trabajando, yendo a visitar a las familias, a cantarles, a platicar con ellas. Sí, se pedía, ¿verdad?, que dieran una donación para que ella fuera a sus casas, y todo eso nos ha funcionado, gracias a Dios. Aquí, en realidad, a veces palabras nos hacen falta, porque, pues sí, se necesita mucho apoyo. Mucho apoyo. Vamos a hacer una rifa y rifamos al padre Jorge para que vaya a comer a su casa. ¿Cómo ven? A ver, ojalá que... Allá en San Bernardo, cuando se hacía una fiesta de gala para reunir, para recaudar fondos, y se hacía de una forma temática, y había regalos muy buenos. Bueno, uno de la... Era, ¿cómo se llama esto?, una subasta silenciosa. En la subasta silenciosa se ponen ahí artículos interesantes donde se pone una... una tableta con una... donde van apuntando la cantidad que uno está dispuesto a dar. Y se subastan viajes, se subastan servicios, rentas de condominios, se subastan floreros, o canastas de vino muy fino, etc. Cada quien va poniendo lo que quiera. Y parte de la subasta era subastar al padre Ivo Rocha. Era una comida con Monseñor Rocha, para X personas con vinos y con comida muy fina. Así que era también... Y ese era el evento más caro del que subastaban más. Bueno, pues también yo creo que si usted lo permite, padre, vamos a ponerlo hasta el padre Jorge Román, subastado aquí en la Radio Católica, o de Unidos por Cristo y María. Sería muy buena idea. No, también quiero hacer mención de esto, padre. La rifa, no sé si escuchó una rifa que se llevó a cabo de una recámara con el valor de dos mil dólares. Más aparte, mil quinientos dólares en efectivo y tercero y cuarto lugar fueron quinientos dólares. Escuché, como yo estuve afuera, ¿verdad? Estaba escuchando que pues la persona que se ganó, no sé los nombres, pero sí las pasaron por ahí. Pero sí los últimos dos números, el tercero y el cuarto lugar, creo que uno de ellos donó los quinientos dólares para la campaña de ofrenda y el otro donó doscientos cincuenta dólares. Así es de que se quedó en casa también, gracias a Dios y gracias por ellos. Y pues así sucesivamente vamos a ir llevando a cabo, claro, con recomendaciones de ustedes como sacerdotes que nos ayuden a seguir en esta, en esta, pues diría yo, en esta barca, ¿verdad? En la cual nos hemos subido todos juntos y esperamos llegar a lo más alto. Me estás acordando de un padre, compañero de mis hermanos, ya murió él, el padre Santiago Huerta. Él era un príncipe xochimilca, es decir, tenía su ascendencia desde antes de la conquista y él era propiamente descendiente de la nobleza xochimilca. No, pero estaba feo, feo, feo el pobre. Tanto así que inventamos un chiste, no sé si sea anécdota o sea cierto, porque hay una condición para ser ordenado y ser un hombre completo. Es lo que se pedía y de no asustar a la gente. O sea que si tienes una enfermedad de epilepsia o demás, no puedes ser ordenado sacerdote. Antiguamente era eso, todavía me tocó. Entonces, el hecho es de que cuando se iba a ordenar, lo llamó el cardenal y le dice, no te puedo ordenar. ¿Por qué? Pues porque estás muy feo. ¡Guau! No, pero, a ver, tráeme a alguien más feo que tú y te ordeno. Y le llevó a su hermana. Bueno, pero el padre Santiago Huerta tenía una parruquia allá por Milpalta o por Xochimilco o demás y hacía rifas de gallinas y de puerquitos. Decía, bueno, vamos a rifar un puerquito y una gallina, pero como es dama, las gallinas hacías primero y así hablabas, medio especial, pero era muy bueno y muy santo ese padre. Y entonces se hacía el sorteo y decía, el número ganador, ¡Uy! Ese es el número de la parruquia, así que se queda la gallina hacia aquí en la parruquia. No, pero de acuerdo al protocolo, quienes promueven un sorteo no pueden comprar boletos para ese sorteo para evitar que haya trampa su producción. el rampa. Bueno, pero pues no, no, de aquí fueron, creo que una persona fue de, fue Jesús, Jesús Espino de Texas, fue el que se ganó el cuarto o el tercer lugar y él donó los, los doscientos cincuenta, perdón, los doscientos cincuenta dólares y el otro que se ganó sus quinientos lo dejó aquí, padre, pero gracias, gracias por todo, por todo ese apoyo que hemos tenido de cada una de las personas que estamos aquí llevando este, este proyecto y pues ojalá que sigamos adelante, ¿verdad? Muy bien, pues les agradezco mucho y insisto, te ves muy bien de color rojo. Gracias, padre. Me ha dado mucho gusto de estar con ustedes y que Dios Todopoderoso les acompañe, les colme de gracia y bendición, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, padre, le manda saludos Marta García y pues así nos estaremos mirando si Dios no lo permite el día de mañana estaremos nuevamente en esta programación. ¿Está buscando su gatita? Es que pasó diciendo hola a todos ustedes. A todos, a todos pasó diciendo bueno, muy gracias, gracias padre, hasta la próxima, si Dios no lo permite mañana nos estaremos escuchando aquí en el mismo canal, la misma estación y pues nos estaremos mirando hasta mañana. Muchas gracias, que Dios les acompañe, les bendiga. Gracias padre. Radio Católica, Radio Católica, Unidos por Cristo y María, Unidos por Cristo y María.